La Colonia La Presa, nosotros somos la organización descarga sonidera de Ticomán Gracias al amigo Artemio por habernos hecho esta gran invitación Aquí en su barrio, aquí en el Estado de México Colonia La Presa Ok, damas y caballeros, vamos a continuar nosotros adelante para todos ustedes Damas y caballeros, vamos a ponerles Antes era la monjita voladora Ahora es la monjita violadora Damas y caballeros, vámonos rápido Y esto es lo que nos dice así ¡Oye! Y mira como dice Échale rico, échale sabroso Esta es la segunda versión Al estilo del Ponchito de la Salta Échale retazo Échale Dice mi sabor Porque para el baile me voy ¡Eh! ¡Eh! Pero ella no sabe que Que bien que me porto yo Pero ella no sabe que Que bien que me porto yo Y mira como dice Y mira como dice Échale sabroso ¡Eh! ¡Eh! Y mira como dice Sabor Sabor Desde la Argentina Para todo el mundo Un sabor Ahí para el amigo pisga Filmaciones Échale sabroso Y no es el Richard, eh Es el Pizga Pizga, mis, venga No, que no No te pongas bravo en mi corazón Y ya son las seis y ya amaneció Y esta cumbia Échale chamaco Para los amigos sonideros Échale chamaco Ahí para la pequeña flaquita Para Michel Ander Iker Hasta la brecha Díselo, díselo Ahora Ándale, cebro Sabroso Sabroso Díselo, chamaco Díselo con música Me quiere pegar mi mujer Porque para el baile me voy Me quiere pegar mi mujer Porque para el baile me voy Pero ella no sabe que Qué bien que me porto yo Pero ella no sabe que Qué bien que me porto yo Ándale, Jorjito Ya llegó mi compadrito Super César Ándale, compadre Díselo, chamaco Díselo, chamaco Díselo con música Ándale, mis César El ponchito de la salsa Échale, échale Abrime la puerta Yo quiero entrar Un par de cervezas Me voy a tomar No te pongas Bravo a mi corazón Ya son las seis Y ya amaneció La organización Descarga sonidera De Ticomán Va con mucho cariño Hasta la presa Sonidero Sí, señor Súbele, súbele Súbele, mamacita Mi mujer Me quiere pegar mi mujer Me quiere pegar mi mujer Me quiere pegar mi mujer Hasta la cueva del panda Échale Ese es mami Díselo, díselo Sabroso Díselo con música Ahora Oye Sabroso Sonido Porque para el baile me voy Me quiere pegar mi mujer Este es para el Chultia De la colonia La Presa Y el Barry Queremos una salsa Ahorita nos complacemos La del amor Díselo Los amigos de La Presa Es de Churpias Échale, échale ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Eh? Échale otro veinte, chamaco El bebé Los candelosos Luis Sordela Los saluda El ponchito de la salsa ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Sonido Sonido Ahí para el amigo Barrigón de La Presa Échale Ya presentes con nosotros Ya llegaron los amigos De Imaginación Latina Échale Sabroso Se va Ahí para el amigo Churpias Del Barrio ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!